hoy te voy a enseñar cómo coser correctamente sesgo en la sisa vamos a hacer dos formas diferentes de acabado uno cerrado por ejemplo acá ya cerré el costado y el otro lado va a estar abierto en el costado y todavía no le he cerrado si quieres aprender tienes que ver el vídeo completo porque así como te voy a explicar en ninguna escuela te enseñan entonces vamos a la máquina los sesgos que estoy utilizando tiene un ancho de 3 centímetros este es el lado derecho de mi tela vamos a coser derecho con derecho ahora de esta costura vas a dejar 2 centímetros acá voy a marcar solamente para enseñarte una vez que aprendas este ya no lo vas a marcar igual manera por este lado vas a marcar desde la costura 2 centímetros ahí está entonces nuestro sesgo vamos a empezar coser de acá desde este punto acá lo vas a dejar unos 5 centímetros de sesgo por eso el sesgo tienes que cortar suficientemente más largo que la sisa entonces vamos a coser ahí que no se puede hacer y 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 ahora antes de llegar a la costura vas a parar donde que hemos marcado 2 centímetros entonces vas a medir este sesgo que sobra hasta la costura mide acá hasta la costura de este lado que sea exacto, márcalo con una tiza o puedes marcarlo así también y del otro lado de igual manera hasta la costura nada más ahí vamos a hacer un unión ahora lo sacas ahora vas a unir este lo que has marcado acá con este lado de esta manera acá haces una costura de esta manera nos tiene que quedar parejito tanto la sisa del cuerpo como el sesgo ahí parejo mira ahora lo cortamos el exceso dejando un centímetro luego vamos a coser lo que falta este pedazo abres esta costura la costura del remalle lo doblas hacia parte posterior de esta manera debería quedarte costura con costura ahora vamos a pespuntar por un lado derecho de sesgo así adiós en armin en armin y en armin en armin en armin en armin y Ahora vamos a doblar dos veces Primero Lo doblas así Y luego De esta manera Así tiene que quedar ¿Ve? Entonces ahí vamos a pasar Una costura Todo el contorno Este es el acabado De nuestra sisa Así nos quedó Nuestra sisa ¿Ve? Ahora vamos a hacer La sisa abierta Igual manera Vas a poner derecho Con derecho Acuérdate al coser La sisa no es redonda Tiene su forma Entonces vas a ir cosiendo Poco a poco Tienes que estirar mínimo Nada más No lo estires demasiado Si no te va a salir Al final recogido Te va a salir Acá coser A partir de este borde Medio centímetro Regreso al final recogido es por acá, doblas de esta manera esta pestaña hacia arriba hacia el sesgo y el sesgo lo volteas así ahí ahí vamos a coser, así doblando ahora vas a cortar al ras y luego vamos a perfilar esta tela bien pegadito de acá de la costura ahora vamos a poner de esta manera para cerrar el costado ancho de un centímetro un poquito hacia acá así acá clavas tu aguja y te vas por acá ancho de un centímetro por el lado derecho tienen que quedar los pespuntes bien parejitos los dos acá ya pasé overlock entonces vas a cortar este pedacito de esta manera ahora por debajo de la costura vas a cortar hasta esta costura recta que hemos pasado esto lo doblas así y esto de esta manera este pedacito lo doblas por acá ahí y esto lo pones así y lo doblas de esta manera y vamos a coser así va a quedar de esta manera todo el contorno un pespunte vamos a coser así y Gracias. Y hemos terminado nuestra sisa. Ahora te voy a enseñar cómo planchar. Mira, este va a quedar así. Ahora, acá te voy a enseñar cómo planchar. Pones tu prenda de esta manera, mira. Dándole forma. No lo planches así derecho. La sisa tiene su forma. Ahí vamos a planchar. Mira cómo queda planito, ¿ve? Y vas avanzando así. ¿Ve? Y vas planchando así, poco a poco. El escote y la sisa tienes que darle forma así. Mira de qué plano queda. Ahora ya lo vieron las dos técnicas. Esta es la primera técnica. Así ha quedado. Y esta es la segunda técnica. De igual manera, ha quedado así. Ahora ya lo saben. Pueden utilizar cualquiera de las técnicas que les parezca más fácil para ustedes. Déjenme un comentario ahí abajo. ¿Qué te pareció las dos técnicas? ¿Y cuál de ellos te parece mejor? Igual manera, les recomiendo que practiquen las dos técnicas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video.